Con una transmisión en vivo y en directo del programa Vivo a la Mañana, el Centro Popular Comercial CPC celebrará su octavo aniversario. La gerente Kelly García Gómez informa sobre las actividades especiales que se desarrollarán durante el evento. Lleven para que tengan ustedes muy pendiente el televisor encendido en esa mañana y también para quienes presencien el programa en vivo en el CPC. También van a haber muchos premios, muchos concursos, tenemos más de 50 premios donados por los comerciantes excelentes. Yo les contaba esta mañana que es de joyas de oro que nos han donado y otras muchas sorpresas, bonos para que sean cambiados en el CPC con las mercancías que se venden. Recuerden que en el CPC encuentran de todo. De igual forma la celebración continuará el domingo 24 de julio con el Día de la Familia CPC, por ello ese día no se abrirá al público. Nosotros, gracias al señor alcalde, el doctor Darío Echeverry, nos dio la oportunidad de disfrutar a través de Inderva del Parque Recreacional, totalmente gratuito para la familia del CPC. Vamos a tener una jornada de 10 de la mañana a 3 de la tarde disfrutando las atracciones de este parque tan hermoso y tan completo que tiene Barranca Bermeja. Y vamos a estar en un almuerzo familiar con todos los del CPC. Ese domingo va a ser el Día de nuestra Familia. No vamos a abrir las puertas por primera vez en el CPC para el público porque nos vamos a consentir un rato en el Parque Recreacional. La invitación es para que los barranqueños sintonicen Viva la Mañana este sábado 23 de julio de 9 de la mañana a 12 del día y ganen premios especiales, los cuales serán aportados por la Administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial.